¿Qué es el campeonato provincial de karting? Con su clasificación y luego las series ya con luz artificial a partir de la hora 20. Con varias categorías como la categoría escuelita, la categoría 160, 175 y 190 varilleros, la 195 con motores kayak, la única categoría dos tiempos la Yamaha 125 y el motociclismo en 110 centímetros cúbicos. Entretenidas series clasificatorias las que se desarrollaron, como también la primera final que tuvo el motociclismo con su metodología de dos carreras, una como clasifican, otra en orden invertido. Los ganadores en esta oportunidad le correspondieron, en el caso de la escuelita no tiene ganadores, sino hacen un muestreo. Estos chicos no tienen campeonatos, reciben premios todos. En la categoría 160 el triunfo le correspondió a Ignacio Nieto de Charata, en la 175 al Sáenz Peñense Dante Llanes, en la 190 varilleros a Brian Albrecht, piloto de Coronel Durati, en la kayak 195 Javier Nieto, papá de Nacho, el ganador de la 160, en lo que respecta a la Yamaha 125 Gonzalo Linke, el actual campeón de la categoría, quedó con el triunfo, y en motociclismo Mauro López fue el ganador en la sumatoria de las dos finales del motociclismo. En entretenidas series, buena cantidad de pilotos en la categoría 190 varillero, 26 máquinas, un párrafo aparte la confiabilidad que le dieron a esta categoría a los mecánicos, las prestaciones que tuvieron, ya que solamente dos máquinas son las que han abandonado, y el resto se mantuvo dentro de la vuelta del puntero. La continuidad de este campeonato será aproximadamente en 30 días, no está confirmado si sería la ciudad de Las Breñas, General Pinedo, en todo caso existe la posibilidad, por pedido de muchos pilotos, de repetir charata, por la puesta a punto que tienen en sus máquinas y no tener que cambiar tanto para ir a un trazado de tierra. ¡Gracias!